Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de los consejos de Lord Banquetas. Entonces, hoy en día los idiomas son más importantes que nunca. No solamente se requiere que tú sepas tu idioma natal y el inglés. Obviamente, tal vez hoy en día más que nunca se necesita un tercer idioma. Entonces, yo te quiero ayudar a aprender ese tercer idioma. Entonces, hay muchas maneras de hacer eso. Les voy a dar seis consejos, porque no por nada yo aprendí muchos idiomas como el alemán, el francés, el español, de varias maneras. Yendo a clase, pero también yendo a los países, pero también haciendo ciertas cositas. Aquí les voy a decir esas seis cositas, a ver si les puedo ayudar para que perfeccionen el idioma que están aprendiendo. Empezamos con las aplicaciones, aplicaciones para el celular. Seguramente la reina de las aplicaciones es Duolingo. Duolingo es una aplicación gratuita en que te enseña mucho vocabulario de cualquier idioma. Mira, yo aquí puedo aprender desde inglés, alemán, español, italiano, japonés, chino, ruso, coreano. Básicamente eso te ayuda a aprender vocabulario sobre el idioma. No es que te dice cómo hablarlo o así, pero para vocabulario es muy bueno y es gratis, aparte de todo. Otra aplicación gratis es esta, se llama HelloTalk. HelloTalk es una aplicación estilo WhatsApp o WeChat, que es como el WhatsApp chino. Y HelloTalk te permite estar practicando un idioma con alguien de su idioma natal. Prácticamente tú si hablas español y yo hablo italiano, entonces yo te voy a hablar en italiano y a ti te llega en italiano y tú vas a hablar español, pero tú tienes al mismo momento en tiempo real la posibilidad de traducir eso, ¿ok? Y la otra persona te puede poner si está correcto o no está correcto. Está muy padre. Es como una clase en línea entre gente normal, no necesitas ser maestro, ¿no? Tú como madre lengua de tu idioma le estás enseñando a alguien, madre lengua de ese idioma y así intercambian. Está muy padre. Luego, quedando en tema de aplicaciones, pero quería hacer una mención aparte porque está muy buena, a mí me ayudó muchísimo. Y también en cuanto a música, hay una aplicación que se llama Lyrics Training, ¿no? Con Lyrics Training tú aprendes la letra de una canción al mismo tiempo aprendiendo el idioma. Porque obviamente si yo escogo una canción en italiano, en el idioma que yo quiero estudiar, en español, en francés, en lo que sea, me enseña esa canción más la letra. Y yo tengo que rellenar la letra y así aprendo no solamente la letra, pero también el idioma, ¿no? Por ejemplo, bueno, déjenme parar los Daft Punk, ¿no? Yo escogo Gianluca Rignani, la de La mia historia fraridita, ¿no? Estoy aprendiendo italiano, voy a escoger esta. Entonces, La mia historia fraridita, ¿no? Ya saben todas, yo pensé que es esta, ¿no? Ustedes escogen respuesta múltiple, su nivel del idioma, por ejemplo, no sé, intermedio. Y entonces empieza, ¿no? Te está enseñando el video en YouTube y la letra, ¿no? Y tienes cuatro opciones de la letra. Entonces, yo así, bla, 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 bla. De primer chance, por ejemplo, me pone, ah, ¿no? Vamos a empezar. Ah, qué digo, sai, ¿no? Si yo no le pongo, la canción se para, ¿ok? Se para y no le puedo seguir. Tengo que ponerlo, ¿no? Entonces, no sé, está todo inútil. Y así sigo, ¿no? Obviamente van a ser aciertos, van a ser fallas, puedo brincarle. Pero está muy padre. Yo he aprendido mil canciones con eso, aprendí Eminem. Y ahorita sé rapear como Dios. Así que es buenísima. Lyrics Training es buenísima. Otro consejo es Netflix. Todo el mundo hoy en día usa Netflix, ¿no? El chiste es que tú veas Netflix o veas cualquier película en el idioma que tú estás aprendiendo. Ponle el ejemplo del inglés. Pero, ¿a qué sirve si ves la película en inglés, como aquí hace todo el mundo, y luego ves subtítulos en español, güey? No sirve para nada. Porque tu mente va a leer los subtítulos. Y no va a estar poniéndole atención exactamente a lo que dice. Aparte, no, es muy raro que los subtítulos sean muy bien hechos y te digan exactamente la traducción de lo que está diciendo. Ve la película en inglés con subtítulos en inglés. Si tu nivel no es tan alto, pues ve una película que conoces perfectamente. Un ejemplo, para mí es Interestelar, es Inception, es The Matrix, Esenero de los Anillos. En Esenero de los Anillos me sé los diálogos a memoria, prácticamente. O, por ejemplo, más sencillo aún, Shrek. Shrek es el ejemplo perfecto para mí. Y siempre lo pongo en mis clases, porque es un vocabulario muy fácil, pero de un nivel ya más de adultos. Porque si no, podrías poner Re León, Hércules, que es muy de niños, ¿no? Shrek es perfecto. Ve Shrek con audio en inglés y subtítulos en inglés. Y aparte, cualquier película de Shrek o así, o de Netflix, tiene todos los idiomas principales, ¿no? Tiene inglés, alemán, español, francés, italiano, subtítulos en otros idiomas aparte de esos mencionados, ¿no? Aquí, entonces, puedes ver cualquier serie de Netflix en todos los idiomas. Y es útil, porque si mezclas idiomas, no sirve para nada. Más fácil ver una película y con esa película, pues, que sea una que conoces bien, practicas el idioma. Otro consejo es usar las redes sociales, pero no aplicaciones, simplemente Facebook. Facebook es muy buena herramienta. Por ejemplo, tengo Facebook en inglés, me llegan notificaciones en inglés, pero también puedes hacerlo en el idioma que tú quieras, ¿no? Son vocabularios, obviamente, de Facebook. Pero cuidado, hay grupos de conversación en Facebook de gente que quiere, por ejemplo, aprender italiano o aprender inglés. Entonces, mis pinches cursos tienen grupos de conversación especializados y solo pueden hablar en ese idioma, en el italiano o en el de inglés. Solo pueden hablar ese idioma. Otros, pues, hablan de cualquier idioma, ¿no? Y, obviamente, hay unos bien hechos, hay otros que no están bien hechos, está la gente nomás poniendo pendejadas. El chiste es que en ese espacio, tú mínimo escribas y leas el idioma que tú quieras aprender. Luego, chavos, pueden hacer todos los trucos, pueden agarrar toda la clase que ustedes quieran, pero nada como la necesidad de aprender el idioma porque tienes que aprender el idioma. Y eso se logra solo de una manera, es ir al país en donde hablan ese idioma. Lo único, lo más efectivo de todos para aprender un idioma, aún más de las clases. ¿Por qué? Porque tú tienes la necesidad de hablar ese idioma, tienes necesidad de comer hablando ese idioma, ¿no? Cuando tú vas a China y ves un menú que está todo en pinche chino, sin imágenes, y, ah, pues, a ver, pido esto, y te llega una pinche sopa verde con huevos, cafés adentro, y qué chingado es eso, ¿no? Y te da asco, o sea, literal, no lo vas a comer por dos días después de ver eso. O sea, necesitas, entonces, la mínima, el vocabulario de comida. Entonces, tú empiezas, por necesidad, a aprender vocabulario de comida, a decirle al mesero que tú quieres carne con arroz, ¿no? Algo así, entonces, la necesidad hace que tú aprendas el idioma. Entonces, si tú aprendes el inglés, por ejemplo, ve a Estados Unidos, a Canadá, pero no a Estados Unidos, aquí a la frontera, ve, ve adentro, adentro, adentro de Estados Unidos. O ve a zonas en donde no hay tantos latinos, y si hay, aléjate de ellos. Aunque son tus hermanos, son mexicanos todos, o latinos, tienes que olvidarte de hablar tu idioma, el español, tienes que meterte, enfocarte al 100% en aprender ese idioma, y eso luego es, por ejemplo, en Canadá, en Canadá se me hace mucho mejor la opción de aprender el inglés que en Estados Unidos. Inglaterra, también. En Italia vamos a Malta, que es la isla que está ahí en medio del Mediterráneo, y pues ahí aprendes todo el inglés, porque todos hablan inglés. La necesidad es la mejor opción. Y por último, la vieja escuela. La libreta. Para mí la libreta es fundamental. Si que vayas al país, o que te quedes aquí en tu casa para estudiar, la libreta es fundamental. ¿Por qué? Mira, tú agarras una página, ¿no? Página vacía. Sobre todo si estás en el país, eso es fundamental. Y yo, obviamente, con una libreta aprendí español. Entonces, tú pones, no sé, comida, chivo, ¿no? Bueno, que yo soy italiano, pongo chivo, que es comida en italiano. Comida. Entonces, empiezo aquí, ¿no? Bueno, tú, así, algo así. Ah, eh, no sé, manzana, pera, naranja, ¿sí, no? Entonces, tú traduces al mismo tiempo puros vocabularios de comida. En esta página es comida, en la otra es, no sé, casa, en la otra carros, en la otra fiesta, ¿no? Y haces temarios. Los temarios hacen que tú aprendas el vocabulario. Y al momento de hablar un idioma, si tú tienes mucho vocabulario, es mucho más probable que no te trabes, que sepas lo que quieras decir. Es decir, el gran problema de la gente que no sabe hablar es que no tiene mucho vocabulario. Entonces, más vocabulario tienes, más capacidad tienes de hablar y más te vas a hacer entender. Y si te vas a hacer entender, pues, ahí estás, ya lo hiciste, ¿no? Obviamente, lo más difícil a veces es hablar y, sobre todo, no tengan miedo de equivocarse, ¿ok? Nunca tengan miedo de equivocarse. Si alguien se burla de ustedes, mándenlo muy lejos. ¿Por qué? Porque no, o sea, nadie nació aprendido, se dice en italiano. Nadie nació con el idioma aprendido, ¿no? Tú tienes que aprender hasta tu mismo idioma. Y la libreta es fundamental en eso porque te da muchísimo vocabulario. Y con ella y todos los demás trucos, por así decirlo, consejos que les dije, yo espero que ustedes puedan por fin manejar tres idiomas, que para mí es fundamental en cualquier persona de hoy en día 2019. Saludos, espero que fueran útiles. Y, bueno, mucha suerte con los idiomas, ¿eh? Cualquier cosa me escriben y tengo mis cursos de inglés e italiano porque si quieren aprender, tengo grupos de conversación, tengo otros trucos que con gusto se los puedo compartir más adelante. ¡Chao!